Música ¿Qué pasa lo chicos? A ver, estamos aquí otra vez en el canal porque hoy lo que vamos a enseñar va a ser la resina, bueno, como hacer los moldes ya lo enseñamos en un vídeo anterior a ver si os dejo por aquí por aquí, seguramente que os lo deje este es el molde de las peanas que hicimos propias que bueno, están a la venta en Wallapop las dejaremos por aquí abajo, muy baratas pintadas y sin pintar y lo que vamos a hacer va a ser pues evidentemente rellenarlas os voy a enseñar como se hace de una forma rápida, de hecho me voy a quitar hasta el reloj por si acaso os recomiendo tened mucho cuidado porque se os puede caer la resina y se puede liar muy gorda procurar tener una superficie un poco despejada yo aquí no tengo mucho espacio porque os lo quiero enseñar pero intentaré que no se lie muy gorda os voy a enseñar la resina que utilizo abajo por aquí abajo por aquí abajo os dejaré un link de Amazon ya sabéis una resina que se puede utilizar perfectamente que es igual, que se puede hacer de la misma forma es bastante decente de precio y además pues ya sabéis que contribuís con el canal esta es yo la que utilizo utilizo ya dos kilos que es bastante la compro aquí en Zaragoza y bueno no la tengo que pedir por correo porque tengo un sitio donde la venden es isocianato y poliol no expandible recordad, no expandible para esto no expandible bueno aquí te pones según los criterios de la Comunidad Europea este producto no es peligroso bla 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 tiki tiki en caso de contacto con la piel lava con agua ojo con los ojitos enjuagar cuidosamente con el agua varios minutos quitarles desde contacto si lleva resulta fácil seguir enjuagando vale o sea que lavaros la cara lavaros las manos después de tocar es importante bien como vamos a hacerlo es fácil podríamos andar con un medidor o un montón de historias yo al principio lo hacía así para pues no pasarme de una cantidad o de otra pero al final descubrí pues estos vasitos de plástico vale que realmente son reutilizables se pueden reutilizar ya veremos por lo menos uno de ellos el otro quitano podéis comprarlos de estos vasitos hay yo que se venden un montón de sitios y lo que hago yo es guiarme por las marcas que tienen por ejemplo una marca o dos marcas pues en el otro vaso pues lo mismo una o dos marcas fácil sencillo me paso al bote otra vez no tenéis que complicaros mucho la vida yo es el proceso que hago de la otra forma pues tenéis que estar con medidores que luego pues tenéis que limpiar es un engorro aquí lo máximo que tenéis que tirar es un vasito cada vez que esto lo haréis pues no lo vais a hacer todos los días evidentemente entonces tampoco es ni excesivamente contaminante ni os va a costar mucho bien otra cosa importante guantes señores me voy a poner los guantes ya y máscara en este caso la máscara yo no me la voy a poner porque aparte que va a ser algo rapidillo no me vais a oír si me pongo ya la máscara vale entonces voy a poner los guantes cogeremos algo para remover que en este caso va a ser pues esto da igual cogemos una lanceta luego la lavaremos bien o lo que sea y para remover y sobre todo tenéis preparado papel vale papel para limpiar porque se os puede liar gordita cosas a tener en cuenta muy importantes el secado de esta resina en concreto es muy rápido cuando digo muy rápido lo vais a ver que es cuestión de segundos o sea que tenéis que hacer las cosas rapidito vale hay otras resinas que no son tan rápidas y quizás evidentemente son más caras ya os lo puedo asegurar y quizás sean un poquito mejores ¿por qué? porque nos da tiempo a meterlas por los orificios que nosotros creamos más convenientes en este caso pues bueno ya veréis que sí que nos va a dar tiempo pero voy a coger alguna otra cosilla por si acaso esto por rellenar ya veremos que nos va a dar tiempo porque pues ya llevo bastantes veces hecho este proceso y sé cómo va entonces para enseñaroslo así lo veis completamente todo bueno da igual primero cuál echar voy a echar primero en este caso el poliol y voy a rellenar uno y dos marcas vale dos marquitas os recomiendo bueno para que no gote el bote y demás veis el colorcito luego habrá hay productos que se utilizan para pues teñirla en este caso pues no me va a hacer falta vale porque las voy a pintar más que nada hay que tener en cuenta que esto se queda pegado como el infierno sobre todo el isocienato que es el que es más más pegajoso así que tened cuidadito lo mismo rellenamos hasta la segunda marca evidentemente si nos pasamos un pelín no os deis con la cabeza en un muro no pasa absolutamente que pasa aquí pues empieza ya la historia fácil y sencillo cogemos un vaso y lo echamos encima del otro fin vale en este caso voy a echarlo así lo echamos recordar poner la máscara porque no es excesivo lo que huelen y tal gafas sí gafas de protección poneros por favor porque yo las mías ahora mismo las voy a poner porque a ver no salta no hace cosas raras pero los ojitos sí que hay que cuidarlos vale recomendación torcer un poquito el bote y agitar torcer el bote vale porque si no igual nos mezcla demasiado bien nada unos cuantos segunditos pocos porque yo ya estoy notando que se está poniendo caliente sí sí calientito estamos en el primero estamos en el segundo realmente lo que tendríamos que hacer es por aquí meter la el palito este vale y así evitamos que queden burbujas bien así y por aquí pasa que hay que hacerlo tan rápido que en este caso hemos llenado demasiado el bote y yo estoy notando que se está poniendo duro si nos sobra como en este caso me ha sobrado pues lo utilizaré pues para otro molde fijaros incluso para otro que tengo por aquí si aun con todo veis que se nos ha quedado aquí la verdad es que quema no quema excesivo vale si os ha quedado duro o si os ha quedado algo fijaros que ya está mutando esto no se puede enseñaroslo no voy a tocar la cámara con esto evidentemente bueno yo creo que se ve bastante bien sobre todo este lado veis que aquí han quedado burbujitas que procura que no queden burbujas aquí nos quedará alguna pero bueno son muy pequeñas no os preocupéis porque ahora veréis lo que pasa lo que hacemos cuando se nos queda pues todo esto aquí abajo que si que es una pérdida de material pero yo os quería enseñar todas las cosas vale todas las cosas lo que os puede ocurrir fijaros que ya está casi seco cuando queda de este color de estos colorcillos que os está dando aquí la luz ya están casi secos dejar que se seque bien sobre todo por las esquinas para que os salga decente vale esto ya está casi seco fijaros que se ha se ha quedado seco en segundos lo que hacemos es pues mirar como sale ¿habéis visto? esto evidentemente pues para tirar ¡pum! procurad no rellenarlo tanto si ya sabéis de cuánto queréis hacer la medida y así pues no tendréis que tirar tanto material ahora veremos como sale le queda un pelín a esto para que esté perfecto pero podemos sacar alguna si queréis de las pequeñitas que son las que antes se hacen tenemos una procurad no rellenarlo a tope este está perfecto para que queden pegadas o sea para que queden así rectas ¿veis? si la rellenáis más os pasará como esto que tendréis que lijarlas o cortarlas porque hacen como una pequeña bombadura bueno pues tampoco pasa nada estamos hablando de peanas que realmente es lo más fácil de de clonar ¿vale? ya está casi estas ya las podemos ir sacando todas y si os queda pues alguna historia de estas así es que se puede quitar perfectamente con la mano y si no pues cogéis una espátula o sea una un corta alambres de estos y lo cortáis y lo quitáis tenemos otra a ver si por ejemplo lo dejáis 10 minutos 15 minutos una hora un día lo que sea no pasa nada esto estará duro como una piedra lo sacáis y se acabó yo lo saco un poquito antes de que esté del todo ¿por qué? porque así el molde no se fastidia tanto no hace tanta presión de la otra forma hace más presión y es más fácil dañar el molde ¿cuánto se va a durar el molde? pues depende de lo que utilicéis realmente yo tengo molde desde hace muchos tiempos ahí los tenemos y otros pues este es bastante más cercano ya visteis que lo hice hace poco y se os va pues ir quedando esto de otro color de otros colores ¿vale? de color de la resina que utilicéis tendréis que hacer otro molde si os va a durar una barbaridad de usos no os preocupéis yo creo que que más o menos os ha quedado claro ¿no? para que veáis que esto puede pasar pues cogéis el caté sobre todo si lo queréis hacer antes pues quedará un poquito mejor antes de que esté completamente duro y esto ya está duro pero luego quedará un pelín más duro y así lo podéis cortar más fácil se puede lijar se puede cortar se puede pintar se puede hacer lo que queráis esto para que veáis no sé si lo si lo apreciáis bien a ver aquí veis una esto es una burbujita que ha quedado por no darle con el con el utensilio ¿qué pasa? la quitamos y ya está no hay mucha historia esto son son piedras no pasaría nada ¿vale? bueno pues espero que os haya gustado el complemento al vídeo de cómo hacer los moldes ya veis que es mucho más laborioso hacer el molde mucho más tiempo y demás luego es mucho más fácil sacar las las peanitas espero que os haya gustado recordad abajo tenéis enlaces tanto a la silicona si queréis como a resina y nos vemos en el siguiente suscribiros darle like y a la campanita para que os avise venga hasta luego y a la campanita 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 y a la campanita